Damos por hecho que las señales en las ciudades y en las carreteras están para hacerles caso, pero ¿y los límites de velocidad? También damos por hecho que, obviamente, los límites de velocidad hay que respetarlos, pero ¿a partir de qué momento nos pueden sancionar? Liarni Ulanga tiene la tabla encima de la mesa. No, no nos podemos pasar ni en un kilómetro, porque si la limitación es a 80, ya a 81 te podrían sancionar. No nos podemos pasar ni un kilómetro en ningún sitio, en una ciudad de 30 o 50, no nos podemos pasar a 31 ni a 51. Ni adelantando, cosa que antaño sí que se podía. Había un margen en los adelantamientos que podía superar el margen establecido en vía, pero ya no. O sea, ni en los adelantamientos te puedes pasar del límite que esté establecido. Por ejemplo, si yo voy de San Sebastián a Bilbao por la autopista en los tramos de 120, a partir de 121, si hubiera un radar, y que de hecho los hay, los hay fijos, si nos pasamos un poquito también nos sancionan, no hay ningún tipo de margen. Tendrías como mínimo los 100 euros de sanción. Que eso se sigue conservando, si se paga en tiempo corto se reduce al 50%. Exactamente. Gracias.